Yo me rindo a los pies del Señor, arrepentido y convertido, estoy convencido que Cristo me ha salvado de la ira que vendrá. Estoy convencido que Cristo me ha salvado de la ira que vendrá. Adiós hermanos, me voy con el Señor, a la gloria que Él me ha preparado. Y en coro con todos los ángeles, cantaré a su majestad. Y en coro con todos los ángeles, cantaré a su majestad. La palabra de Dios me ha vestido, con el vestido de la santidad. Y corona de vida me ha dado, al despertar me la entregará. Y corona de vida me ha dado, al despertar me la entregará. Las virtudes de Dios me han guardado, como guardaron al profeta Daniel. Y el Señor que me ha predestinado, como la estrella de la eternidad. Y el Señor que me ha predestinado, como la estrella de la eternidad. No he dudado que Cristo me ha salvado, por el pacto y la promesa y el juramento que Él nos ha dado. Y el juramento que Él nos ha dado, que somos hijos del patriarca Abraham. Con mi alma yo cantaré, y al alba yo despertaré. Y yo creo que todos estamos listos para irnos con el Señor. Y yo creo que todos estamos listos para irnos con el Señor. Amén. 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 Amén.